Música Hola a todos Como notarán no estoy en el mismo lugar que en los últimos dos videos Es porque no estoy en mi casa así que no tengo las comunidades de siempre Por eso es que les traigo un video sencillo pero que deben tener en cuenta Ya que es una solución a los problemas de que su batería se desgaste rápido Tenía pensado grabar esta semana videos de personalización Pero al final decidí que lo voy a grabar más adelante Porque la personalización en si no tiene mucho Quiero agregarle más cosas para que quede mejor Además de que no tengo tanto tiempo libre para grabar videos por el colegio Así que no subiré videos muy seguido Pero mínimo un video por semana seguro subiré Bueno ahora si vamos al tema En este video les enseñaré como calibrar su batería Que es y para que sirve esto Android dispone de un archivo llamado BatteryStats Que le indica la capacidad de la batería y cuando está llena y descargada A veces ese archivo se corrompe Indicando al móvil valores que no son reales Lo cual hace que nuestro teléfono se apague antes de llegar al 0% O que una vez cargada la batería al 100% Tarde pocas horas en agotarse Calibrar la batería es corregir los valores de BatteryStats Para disponer de la capacidad total de la batería y un funcionamiento correcto Con el calibrado no conseguiremos un mejor rendimiento de la batería O una mayor duración de la carga Lo que vamos a conseguir es que nuestro Android muestre la información de carga lo más correctamente posible Les mostraré dos formas de calibrar su batería Los pasos son muy sencillos Como requisito obligatorio está ser usuario root También es necesario tener algún menú recovery instalado Pero no es obligatorio El primer método es mediante el menú recovery En este caso ClockworkMod Nos vamos a la opción Advanced Y allí tendremos la siguiente opción Wipe BatteryStats La seleccionamos y le damos a Yes Antes de darle a Yes Les informo que necesitan tener la batería al 100% Ya que ese es el requisito fundamental Para borrar los datos de la batería Le dan a Yes Y se les borrará el archivo BatteryStats Ahora reinician el dispositivo Ya tienen calibrada su batería Vamos a la siguiente opción Finalmente pasamos al segundo y último método Que lo haremos mediante la aplicación BatteryCalibration La aplicación la puede descargar totalmente gratis de Google Play Y lo que necesitarán es solamente al iniciarla Permiso de Superusuario Como ven Nos pide que tengamos la batería al 100% Y una vez que hacemos esto Le damos a BatteryCalibration Nos pide de vuelta Permiso de Superusuario Y nos dice Calibration Success Ahora nada más queda reiniciar el dispositivo Y listo Bueno mientras se reinicia Les pido disculpas por favor Si es que se ve mal el video Pero es que lo grabé muy a la apurada Digamos ya que no estoy en mi casa Lo grabé así con lo que pude Y bueno ya que están con este método De calibrar batería Les invito a que se pasen por este video Donde que es el más reciente del canal Donde dejo algunos consejos para ahorrar batería No olviden pasarse por los demás canales Pasarse por Facebook, Twitter Suscríbanse a este canal Denle like a los videos Y esperen los demás Saludos y hasta la próxima Chao